Ahí ha acontecido una situación bastante insólita, donde obviamente el personal quedó bastante perplejo, porque fueron personas jóvenes por una atención, solicitaron atención, y aparentemente en la sala de espera, uno de ellos como que se alteró, y se produjo una situación bastante compleja, porque empezaron con improperios, a tratar más de personal, y también por supuesto amenazas. ¿Te lo reclamaron a ti? Sí, me lo reclamaron, claro, me invitaron a mí a participar en esta reunión para hacerme notar esto y esta preocupación. Y bueno, de inmediato, a través de la Cámara de Diputados, yo mandé un oficio a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que es de acuerdo a la orgánica en la que le compete tomar este tipo de decisiones, de cómo poder de alguna forma buscar algunos canales de protección para el personal que labora y que trabaja diariamente en estos consultorios, y también al Coordinador Regional de Seguridad Pública en la región de Los Ríos. ¿Tú tienes información completa de todo índole de lo que ocurrió allí, de la respuesta que recibieron los usuarios de estos pasteles? Sí, porque esto quedó grabado justamente en las cámaras de vigilancia que tiene la identidad del recinto. Gracias.